Como el exponente es una fracción, entonces vamos colocando acá una raíz cuadrada con ese 49 aquí adentro. Ahora, aquí en el exponente fracción, el número que está debajo que es el 2, viene por acá. Y el número que está arriba que es el 1, viene acá como exponente, pero como es exponente 1, ya no es necesario colocar, así que lo borramos. Acá también, cuando es 2, no es necesario colocar. Se sobreentiende que está ahí. Ahora busquemos dos números iguales que multiplicados te dé 49. A ver, por ejemplo, 7 por 7, 7 por 7 es 49, así que aquí están los dos números iguales. ¿Con qué número salió? Con el 7, así que respuesta final. No olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente.